Buenas, pues me ha llegado una petición interesante, no sé, a ver qué os parece. Que ¿cuánto de legal es el trabajo de un au pair, más o menos por así decirlo? A ver, en primer lugar el trabajo de au pair no es un trabajo propiamente dicho, es como limpiadora, no es un trabajo que tú ni hagas contrato ni nada, yo llegué a un acuerdo con la persona a la que trabajas, en cambio te da un dinero y punto, es así, es algo así. ¿Qué pasa? Que los puntos que he tocado a esta persona es que si... Me los he escrito aquí más o menos, así que os los leo, y así más fácil. Pues eso, no es un trabajo propiamente dicho, por lo que no se necesita contrato. Es cierto que algunas familias deciden hacer una especie de contrato con la au pair, pues por dejarlo por escrito el trabajo que se va a realizar, pero eso yo creo que somos personas, estamos conviviendo juntas, si uno tiene una diferencia con el otro en un punto dado, respecto a cómo se habló, pues se comenta y listo. Oye, que tú me dijiste no sé qué, tú trabajas, hay que mentalizarse que trabajar de au pair es como ser el miembro más de una familia, ¿vale? Eso sí, hay que verlo de esa manera. Vale, siguiente punto. Me preguntaba si necesitaba tarjeta de la seguridad social. La respuesta es no, porque eso aquí no te sirve para nada, eso es algo de España. Lo que sí yo recomiendo, que puedes también no sacártelo, pero por prevención, es porque al ser au pair tienes una familia que te respalde, de que vives con ellos y tal, entonces los médicos pues te respaldan eso. Pero por tu seguridad o tranquilidad, que yo me he puesto mal muchas veces y no la he usado nunca, es la tarjeta sanitaria europea, ¿vale? Y con eso supuestamente te tienen que atender gratuitamente todo centro sanitario por ser miembro de la Unión Europea. Después, que si había que declarar hacienda, no, no hay que declarar hacienda. ¿Por qué? Porque el dinero que te ganas no es un sueldo. Nosotros lo denominamos sueldo, pero el término es dinero de bolsillo, pocket money. Es como, tú vives como miembro más de una familia, en la que estás haciendo cierto trabajo, que a ellos les conviene, entonces como recompensa te dan un dinero de bolsillo, que es digamos una paga semanal, como el que te daban tus padres cuando eras niño, toma, nene, 500 pesetas, 100 pesetas, lo que sea. 100 pesetas era mucho. Lo que sea, que entonces no está denominado como un sueldo propiamente dicho, entonces ese dinero no hay que declararlo, puesto que es un dinero como el que trabaja de niñera, que va a dos horas y te gana 18 euros, pues eso, ¿vale? No hay que declarar nada. Y que si era necesario un seguro para este trabajo. A ver, existir un seguro existe. De hecho yo lo estuve mirando porque mi padre es de esas personas que necesita que todo esté hecho legalmente, de tal forma. ¿Cómo se llamaba un seguro? ¿Cómo se llamaba ese seguro? Venía a ser ese seguro que en caso de que tú hicieras algo en otro país destructivo o algo de eso, en plan, me he vuelto loco y voy a romper una parada de autobús. ¿Vale? En ese tipo de cosas, que ese tipo de seguro está hecho por el tema si rompes algo en el otro país que te cubra. Pero era súper caro, no merecía la pena y mi agencia me dijeron que no hace falta, que eso era una tontería, que para qué, ¿no? Gastarse el dinero en eso. Así que no, no es necesario, no, nada. Tú vienes aquí, que trabajas, bien, te pasa algo, te mandan a tu casa y cogen a otra, esto es así. Como, es que puede ser una niñera, una limpiadora, ya está. ¿Te has roto una pierna? Lo siento, me busco a otra, es así. Yo me hice una quince en un pie y me dijeron, a ver, ¿cuándo te dura esto? Porque aquí no estamos para servirte a ti, estás tú para ayudarnos a nosotros. Y es cierto, ellos no quieren un lastre. Si te pasas algo así grave, te vas para tu casa, tío. Es lo que hay. Así que nada, estas son las preguntillas que me hacía esta persona. Así que espero haberla solucionado las dudas que tenían y pues ayudar un poquillo a los demás. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.